Música Mira que soy presumida y la verdad no lo niego La del 11 de Ajecira yo no me doy besos porque no me llego Por la comida me cuido para echar como un alambre Pero yo hago dos piedras porque es que con una me quedo con hambre Y delante de feo me miro el pifito, me pongo mi crema, me tomo un poquito Y mira por donde he pegado a mi pecho, me había salido un bultito Y me temblaron las piernas cuando tuve que contarlo y decírselo a los míos Que me dieron de momento la terapia de sus besos, del amor y del cariño ¿Por qué tenía que gozarme? No sé ¿Nadie podía explicarme? ¿Por qué? Ya no importaba nada la hipoteca ni el dinero Me importaba a mis tres niños que son lo que yo más quiero Y le eché un par de mojones pa' que viera que su madre nunca pierde la alegría Se lajaron las heridas en mi pecho Enfrentándome a la vida sin pañuelos y sin pelucas Yo me siento igual de guapa y mucho más mujer que nunca, mucho más mujer Me siento igual de guapa y mucho másimy Gracias por ver el video.